Música ¿Alguna vez creíste que las antiguas casas guardaban secretos tan oscuros? ¿Que cuando salen a la luz pueden provocar demencia e incluso la muerte? Eso una vez me lo contaron en el colegio. Yo no creía que existieran secretos siniestros y más sobre la casa en la que recién mi familia y yo habíamos tomado como hogar. En una noche oscura y fría, donde el viento jugueteaba con las ramas de los árboles que rasguñaban las paredes, todo estaba en calma. Solamente el crujir de las escaleras eran el sonido hueco que dormitaba en nuestro viejo hogar. De pronto, un lamento ahogado avanzaba entre los pasillos. Se escuchaba como si una persona se arrastrara con únicamente sus manos. Se oía claramente el sonido de las uñas jalando la madera para avanzar. Al principio intenté buscar lógica, pero no hubo alguna. Decidí ignorar el sonido. Me cubrí con las sábanas y cerré mis ojos esperando que todo cesara y que todo lo que estaba sucediendo fuese falso. A los pocos minutos la casa nuevamente se quedó en silencio. Mis ojos ya cansados comenzaron a liberarse del miedo y mi corazón nuevamente regresaba a su normalidad. Cuando nuevamente el lamento se escuchó más cerca, tan cerca que juré era en mi habitación, mi curiosidad me delató. Bajé las sábanas lentamente mientras abría lentamente mis ojos. Mi asombro fue al ver a una mujer de cabellos negros cubriendo su rostro, arrastrándose con sus manos mientras abría poco a poco la puerta de mi habitación. Su mirada vacía se puso en la mía. Su velocidad se volvió sobrenatural y se dirigió a mi cama donde me encontraba acostado. Mi instinto fue taparme nuevamente con las sábanas, esperando el momento de sentir sus manos frías, cadavéricas sobre mi piel. Pero no. Al percatarme de su ausencia, bajé las sábanas poco a poco para ver si la veía, pero no. La puerta estaba nuevamente cerrada y solo el sonido de la madera crujiendo y el viento moviendo las ramas era lo único que había. Suspiré aliviada pensando que fue una pesadilla. De pronto, unas manos frías que hicieron recorrer un escalofrío sobre mi espalda tomaban mis pies. Al asomarme, vi a la mujer mirándome mientras poco a poco me jalaba hacia ella. Intentaba gritar, pero mi sorpresa no permitía que formulara palabra alguna. Se dice que en los años 20 esa casa le perteneció a un hombre rico que tuvo una mujer. Una noche cegado por el alcohol, encontrándola a ella con otro hombre, perdió la cordura, entró con un rifle y mató al amante. A ella la torturó hasta matarla. Primero comenzó con sus piernas y después la golpeó hasta acabar con su vida. Ten cuidado cuando duermas. Siempre vigila en los pies de tu cama. Tal vez podrías encontrarla mirándote fijamente, esperando escuchar tu grito en la oscuridad. ¡Suscríbete al canal!